¿Qué auto tiene el Jeep que dice? Un vol. Un vol. Un vol. Un vol. No, 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 tengo miedo. No, 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 no. Corte un poco. Acá está en la correntina. No está aquí. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe? ¿Le pasó o no? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe? ¿Le pasó o no? ¿Eh? Yo no lo sabía en Villa Julio Por acá Ahí cuando lo cargan a la ambulancia ¿Qué? ¿Trae alguien en la ambulancia? No Bueno ahí lo van a cargar Cuando lo cargan a la ambulancia es de bombero ¿Cuánto le va a meter la lluvia? Ahí va, ahí va, a ver ¿Qué pasa? Claro, creo que se ve ¿La llave? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Deja la llave? No, no, no Aprende de que pasa con eso No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video.